hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Juliana Mateos y si tú eres de las personas que se ha hecho alguna de estas preguntas ¿cuánto valdrá realmente mi producto? ¿en cuánto lo puedo vender? ¿me dará rentabilidad? ¿cuál sería el mejor precio de venta? pues te voy a invitar a que te quedes en todo el vídeo porque por medio de un cuadrito de excel básico fórmulas básicas te voy a explicar cómo costear el producto saber cuánto vale realmente cuál sería el precio de venta ideal cuánto tendré de margen de utilidad en porcentaje y en pesos y cómo proyectar las metas de venta pero antes de comenzar les voy a dejar por aquí arriba un vídeo con 10 tips para emprendedores que seguro les van a ser muy útiles así que sin darle más vueltas al tema vamos a comenzar bien entonces tenemos que este cuadrito es para una fábrica de donas vamos a costear el precio de una sola dona cuando vamos a costear un producto debemos tener en cuenta tres aspectos los materiales la mano de obra y los tips que son los costos indirectos de fabricación tanto los materiales como una mano de obra siempre deben estar en la misma unidad de medida para este ejemplo vamos a usar que los sólidos están en gramos por acá hay una nota que lo dice y los líquidos van a estar en mililitros la mano de obra la vamos a costear por hora la hora de un salario mínimo mensual legal vigente en colombia lo que dice fue dividir el salario mínimo que es 877 mil 803 pesos en 240 horas que son las horas laborales al mes como lo he dicho en otros vídeos a mí me gusta tener toda la información a la mano y aquí tengo una tablita de unidad de medida esto para las personas que no tienen un medidor ya sea un gramero o un medidor de líquidos para medir los sólidos por ejemplo uso cucharadas y para medir los líquidos uso un vasito plástico entonces lo que dice fue buscar en internet más o menos cuánto equivale una cucharada en gramos el señor google me dice que están 10 a 15 gramos yo le voy a calcular 13 gramos a mi cuchara y me dice que el vaso plástico tiene 10 mililitros a partir de estas unidades de medidas yo voy a calcular todos mis productos para los materiales tenemos que un cartón de huevos y la mantequilla vemos que todo está en kilos el kilo de harina el kilo de levadura kilo de azúcar paquete de leche del litro de aceite aquí hay dos formas de hacer este cálculo yo la que uso casi siempre es la regla de tres en el primer caso tenemos que el cartón de huevos viene por 30 y nos valió 9500 yo digo que para una dona me gasto un huevo entonces lo que hago es dividir los 9500 en 30 que es la cantidad para que me dé el valor de un huevo ahora el kilo de mantequilla como estamos trabajando en gramos dice que un kilo tiene mil gramos mil gramos nos valieron 6500 esto está formulado para hacer la regla de 3 y me dice que los 13 gramos que equivale una cucharada le valen 85 pesos 85 pesos de mantequilla me gasto para hacer una otra forma que de pronto les parezca más fácil es simplemente dividir los mil gramos en 6500 para hallar el valor de un gramo y ese gramo lo multiplican por 13 que es el valor de la cucharada y les tiene que dar lo mismo entonces aquí tienen dos opciones para que utilicen la que se les facilite más lo mismo hacemos con el kilo de harina viene mil gramos valen 2500 yo digo que gasto 6 cucharadas de harina para una dona 6 cucharadas son 78 gramos porque una cucharada vale 13 la regla de 3 si no la conocen es muy sencilla se las voy a explicar tengo mil gramos y nos valieron 2500 ahora quiero saber cuánto me valen 78 gramos aquí esta no tiene incógnito cuando vamos a formular en excel ponemos un más o un igual paréntesis multiplicamos lo que tiene pareja en x o sea esto con este esto es la esta es la x que tiene pareja y lo dividimos en el que está saliendo y así nos da la fórmula la otra forma si les parece más fácil es tomar como hicimos arriba dividimos esto por los gramos y nos va a dar el valor de un gramito entonces después multiplicamos ese valor de un gramo por 78 y nos da exactamente lo mismo así con cada uno de los productos ahora para la mano de obra encontramos que en una hora que fue el valor que obtuvimos aquí hacemos 30 donas pero yo quiero saber es cuánto me gasto haciendo una dona en mano de obra aplicamos la misma función y nos dice que 122 pesos me gasto haciendo una dona recuerden que este factor es muy importante y si el producto es viable tiene que dar para cubrir la mano de obra en los si podemos encontrar el empaque los servicios en los que incurrimos para producir este producto las empresas grandes suelen contratar especialistas en costos para que ellos hagan la medición real de cuánto se gasta en luz cuánto se gasta en gas si ustedes quieren hacer las conversiones reales pues tendrían que tomar el recibo y hacer cálculos yo aquí lo voy a poner un valor aproximado aunque creo que es bastante alto 50 pesos para una dona pero es considerable ahora en el empaque también yo compré un paquete de bolsas por ejemplo que trae 100 y vale 4.500 simplemente hago la fórmula o divido como quieran y me dice que una bolsita vale 45 pesos entonces ahora sí vamos a sacar el coste de una dona y simplemente sumar los totales de cada uno así de la mano de obra así de los cif y esto nos va a ganar el costo de una sola dona dice que vale 1.162 pesos entonces si la venden a 2000 su ganancia va a ser 838 pesos en porcentaje un 42% ustedes esperaban ganar más entonces podemos subirle a 2.500 por ejemplo aquí tendría una ganancia de 54% 1.338 pesos a qué me refiero con ganancia si miramos la fórmula el precio de venta le estamos restando ya el costo o sea la ganancia la utilidad es decir ese precio de venta ya cubrió lo que invertimos ya 10 previamente ya podemos sacar para hacer más donas y me van a quedar libres 1.338 pesos ahora con este precio de venta y con esta ganancia si ustedes venden a la semana 200 donas se van a ganar 267 mil 628 pesos para ustedes libres la fórmula es la ganancia por las 200 horas si vendemos 100 donas nos vamos a ganar 133 mil 814 pesos ya con esta ganancia o con esta como quieran verla ustedes pueden tomar decisiones y decir bueno de esta ganancia yo voy a reinvertir o aumentar el capital 10% 13 mil 381 pesos voy a agregarle al capital otro 10% esto va a ser para reinvertir todo hacer para una reserva legal lo ideal es que todas las empresas tuvieran esta reserva legal que es para poder cubrir esos huecos que se presentan en el negocio y ya podemos decir que esto es lo que realmente nos vamos a gastar para nosotros ahora por aquí tengo un cuadrito para comerciantes entonces básicamente es lo mismo encontramos los sif la mano de obra y el producto o el material aquí lo que se hace es me dice que el domicilio vale cinco mil pero es que ese domicilio cinco mil me incluye todos estos productos porque es del mismo proveedor son 45 podemos tomar los cinco mil y dividirlo en 45 yo lo que hice fue sumar cada una de las cantidades aquí tengo el precio por unidad y el valor total después para la venta ponemos el porcentaje de utilidad deseada entonces aquí lo tengo el 80 por ciento o 1.80 que es lo mismo y aquí está una formulita que es el costo por ese 1.8 aquí lo podemos digitar o simplemente ponerlo aquí y ya está eso me va a dar el costo más la utilidad que yo quiero tener que es del 80% y ya pues si queremos ver en términos de pesos la utilidad nos va a decir que son 1.617 pesos quieren confirmar lo vamos a tomar esto por 80 por ciento esto es igualito a esto es decir a ese costo le sumamos 1.617 en eso lo vendimos puede ocurrir que al realizar estos cálculos el costo del producto nos dé muy alto a veces pensamos en la cabeza que un producto es viable sólo por lo que vemos cuando hacemos estos cálculos nos damos cuenta que no es la idea no es que se desanimen y dejen el proyecto a un lado sino que se den cuenta que otros costos pueden reducir que no son necesarios otra forma de revisar puede ser que los productos que estamos comprando sean más baratos no olviden tener varias cotizaciones el fin es que no se desanimen por el costo si les sale muy alto sino que busquen otras alternativas y bien así termina el vídeo del día de hoy de verdad espero que les saquen provecho a la información que les compartí no olviden que en la descripción del vídeo encuentran el link para descargar este cuadrito de excel si quieren personalizar lo agregarle quitarle y que mejoren sus finanzas con costos y precios reales